De regreso, con los peruanos, casi todos los que llegaron al Dakar, lamentablemente Felipe no llegó, pero hizo una gran actuación. Felipe, tú, si hubieras seguido ese ritmo que venías, ¿en qué puesto crees que terminabas? Mira, difícil decirte... Pero más o menos, ¿no? O sea, mira, yo creo que a pesar de los problemas que había tenido el día 2 y 3, que me hicieron perder un poco de tiempo, y que ya estaba, la última etapa que yo termino en Iquique, terminé 33 en la etapa. Yo creo que por lo menos hubiera llegado a lo que hice en el 2013, que me metí 28. Yo creo que sí hubiera podido llegar a entre los 30. Mi idea era meterme entre los 20 al comienzo del rally. Ya los días 2 y 3 me cancelaron un poco ese pronóstico. Pero había entrenado duro, que estaba muy bien preparado, había entrenado fuerte en la parte física, estaba con una KTM nuevecita, que es la garantía para hacer una buena carrera. Estaba súper motivado. Pero sí, exacto, estaba motivado el día de descanso, a pesar de los problemas que había tenido, me repuse completamente. Había dormido 12 horas, me hicieron masajes, me volví a quedar dormido. La verdad que estaba reloaded, pero la moto no me acompañó. ¿Estaba con motor nuevo? Estaba con motor nuevo. Había cambiado arrastre, pastilla de freno, líquido de freno, había hecho verjole la suspensión. O sea, estaba listo para la segunda semana. Por un problema eléctrico. La verdad que una frustración tremenda, ¿no? Porque toda la preparación que ustedes conocen, todos conocemos lo que esto implica, ¿no? Y no es algo que yo me caí, lo malogré, o reventé el motor. Fuego de fábrica, ¿no? Algo de fábrica. Bueno, pero todavía no te ha llegado la moto, o sea, no lo sabes. No, no sé exactamente, pero... Después le ha echado mal la gasolina también en el abastecimiento. También probablemente. O sea, además puedo comentar algo, que cuando después de ayudarlo más de una hora y no arrancábamos la moto, había que apretar el botón rojo. Esa era una decisión difícil, que a Dios gracias nunca me ha tocado hacer, pero ya Felipe, caballero, no quiso apretar, no lo apretaba. Yo apreté su botón. Apriétalo tú, le dije. Apriétalo tú, yo no lo aprieto. Ni de baila. Fue un momento difícil para los dos, porque te vas a quedar tú. O sea, era el último, éramos los dos peruanos que quedábamos, ¿no? Estábamos el kilómetro 40, o sea, era cerca de la partida. Entonces las motos empezaron a... O sea, ni bien paro, las motos pum, 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 pasaban y muy poca gente ya más atrás empezaba. Y cuando veía Carlos, yo estaba esperando que vea Carlos, de todas maneras. Ya el hombre... Tocilo, Tocilo Rápido. Te lo agradezco, la verdad que caballerazo el hombre y de hecho bien solidario en ayudarme a quedarse tanto rato conmigo y, fuera de bromas, perdió muchos puestos y tiempo, ¿no? Pero me ayudó bastante. Desgraciadamente no se pudo solucionar el tema. Pero es cierto que en la segunda etapa el que falleció fue por deshidratación. Sí, sí, sí. Es cierto. Creo que es la primera... Y el helicóptero, tú sabes que ese día me saca el helicóptero a mí, que para esto me marío un poquito en el helicóptero, y el pata me dijo, mira, ese día encontramos a otro que estaba a unos 15 metros de su moto con 140 y tantas pulsaciones, con el cuerpo 42 grados y estaba a punto, me dice, de irse ya. Y esa es parte de las razones por las cuales cancelan la etapa. Al pata este lo encuentra con la moto parada en su parador, el casco en el suelo y él echado a un costado, muerto. Y hay otro que dejó un mensaje, que ya se despedía de su familia. No, a veces sí dejó un mensaje, pero no murió. No murió, yo sé. Un video, ¿no? Hubo uno que llegó a mandar un... Otros hemos visto. Me dijo, familia, me quedé. ¿Sabes qué pasa aquí? Que cuando tú estás a 50 grados o a esas temperaturas altas, tu camelback también está a esa temperatura. Entonces, tomar ese líquido caliente es horrible. Entonces, te quema, como que no te provoca. Entonces, si estás bien, tú crees que estás bien, tomas un poquito y sigue, sigue, sigue. Pero tú te estás deshidratando sin darte cuenta porque tienes la sensación del viento. Y ese día he parado. Cuando te deshidratas, perdón, sientes un cansancio y de ahí paras, descansas, te echas un ratito, te duermes y puede que te despiertes, puede que no, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es tomar esta sopa caliente de Gatorade, que en el caso mío voy con Gatorade, es lo que me hace llegar. Y religiosamente, cada 20 minutos, cada 25 minutos, meterte un buen trago de sopa y aguantarte hasta otra vez, 20 minutos, media hora, y así, pero mantener esta disciplina, porque si no te vas a ir bajando. De hecho, es difícil también acordarse, ¿no? Sí, efectivamente. Es difícil. A veces te pasa que estás en una zona difícil y te olvidas de tomar. Ahora, es verdad lo que dice Carlos. Yo en un momento, esa etapa, que los últimos 60 kilómetros eran horribles, yo estaba cansado ya y me desiraté un poquito, pero sí, todavía había gente que decían, pues cuando dejas de sudar, yo todavía tenía los síntomas de estar sudando, ¿no? Y paré dos veces, cosa que normalmente no lo hago, pero acá lo paré porque ya no daba y se me acabó el agua 20 kilómetros antes de llegar. Y te echaban agua en la espalda y sentía que te echaban agua caliente, agua hirviendo. O sea, no sentía algo. Yo decía, ¿qué me está echando este? Arena, o sea, la sensación era bien. Nosotros paramos para ayudar a Mariano, que está en una condición, Mariano, bien complicada. Quisimos cargar la moto en la camioneta porque él nos pedía auxilio. En realidad, no quiero abandonar y sacamos las llantas de la camioneta, cargamos la moto en la camioneta en la etapa 2. Fernando le está dando corriente. Me dice, no entra la moto en la camioneta. Hagamos la prueba y mi camioneta tampoco va a entrar, pero no le puedo. ¿Qué le decíamos en ese momento a Mariano? Sacamos las llantas, cargamos la moto y con la sensación de calor, cargar la moto, tu papá caminaba, que parecía que estuviera en la luna. Digo, no camine, don Lolo. Le digo porque era una cosa horrible. Más adelante, gente pidiendo auxilio, sin ropa, tirada en el suelo, en camionetas. O sea, me imagino que en motos esto ha sido, pues... Y cuando uno se va deshidratando, además, pierde la conciencia. O sea, la gente pierde... La noción. No se da cuenta. O sea, no sé si has visto... En años anteriores, pide a gente que está... Es lo que dice aquí, que crees que puedes. Que ya está sin ropa y... O sea, a ti no encomendero, por ejemplo, el año pasado va a ver si se muere también. O sea, él logra apretar el botón rojo antes de desmayarse, cuando ya se había desmayado dos veces antes, el año pasado. Eso era el extremo calor, deshidratación. El cerebro deja de funcionar y... O sea, empiezas a alucinar y todo. Es tu cuerpo que entra en modo de protección para que no te des cuenta que te estás muriendo. Yo te digo que llegué a esa etapa y a todas las motos, al toque te venían tres, cuatro personas a ayudar. Y yo me he quedado en la llegada prácticamente 40, 45 minutos descansando con las manos, el cuerpo hirviendo, que te dan agua. Para esto llegó Suberland, que había abierto la etapa y se perdió. Llegó atrás mío, olvídate, deshidratadísimo el pata. O sea, esa etapa fue bien fuerte. Y por eso es que antes de que se le vayan las manos, yo creo que ya había muerto el polaco, ¿no? La cancelan, ¿no? Y en autos también le iban a cancelar, habían comentarios. O sea, para que se vuelen 32 autos el segundo día. O sea, ha sido bastante fregado, ¿no? Gente que ha invertido tanta plata durante tanto tiempo en preparar su vehículo para hacer dos etapas. O sea, en realidad hay gente que se ha quedado dos días, hasta tres días botados ahí para que venga su vehículo y lo ha sacado. Hay una cosa más. O sea, tú le preguntabas a los que llegaban primero, primero, segundo, décimo, y tal, el camino está perfecto, suavecito, lindo, pero conforme van pasando los autos, cuando pasamos nosotros, está destruido. O sea, los que llegan primero se hacen una carrera y los que venimos atrás ayudando. O sea, nosotros paramos como una hora y media entre Ayudora Mariano y otro par de carros antes, entonces terminas pasando por la pista, pues, 120 y el piso está totalmente destruido. Acá quiero felicitar a Pancho, porque nosotros ya tenemos una cierta fama que ayudamos a un montón de gente en el camino y somos conocidos porque les invitamos a Gator y Telado. A diferencia de las motos, nosotros llevamos un cooler con hielo y Gator y Telado. Pero a Pancho lo he visto ayudar a un montón de gente, la gente, como él dice, lo venía siguiendo a él a cada rato. O sea, ya tenía su escuela, el para, para. O sea, ha hecho un... O sea, deja el nombre de los peruanos muy en alto. O sea, lo felicito porque, o sea, estamos... Hacemos una carrera... Quedar puesto 47, 51, 53, 39. No es lo mismo. Entonces, lo importante son las satisfacciones personales y él las tiene todas, estoy seguro. Y mucha gente ahora lo saluda agradecido. Y, bueno, nosotros tenemos seis años en esto y nos venimos divirtiendo mucho. Y nos ayudamos en todo momento. Si él me dice, vas a quedar entre los primeros, es imposible. O sea, a menos que venga alguien y me toma un millón de dólares, es un millón de euros y vamos a pensar, ¿no? Pero nuestra satisfacción es otra y él también tiene esa satisfacción, la misma que tenemos nosotros y lo he visto. O sea, ella tiene un séquito... Tiene un séquito así. Sí, no, tenemos un grupo de amigos. ¡Alta ruta! ¡Alta ruta! Sí, 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 sí. Todos ellos ponen el 5% de su presupuesto para nosotros para poder ir a pelear adelante también. Sí, sí, sí. No, pero es una satisfacción, como dice Fernando, ayudar a la gente. Claro. Un caso anecdótico, el día de dos, un chino se arrodilla a pedirme, por favor, para que lo jale. Arrodillado, un chino chino, un auto rojo, representando a la China, corría por primera vez, le hemos parado a un costado, hemos puesto la slinga, lo hemos jalado, y el chino, todos los días, iba a mi campamento a agradecernos. O sea, no, era una cosa increíble. Nos invitó a hablar de chino. Todos no sabían de qué hablaban. No te preocupes, compadre, está todo bien. Nosotros en el primer año también ayudamos unos chinos y nos trajeron regalos. O sea, olvídate, son gente muy agradecida. Yo creo que todos son agradecidos, pero ellos expresan un poco diferentes chinos. Y así es, o sea, son las satisfacciones. Pero cómo es, no, el que ayuda a Dios lo ayuda. En una de las etapas me metí unas sembradas en un fish fish y ni bien abro la puerta, ya estaba Fernando con el linga jalándome. No, no, pero así fue inmediato. De verdad, entonces, la ayuda es constante entre todos. Venía el papá de Capillay también, me venía siguiendo en una, me meto una sembrada en un fish fish porque me salí de la ruta, Tomás me dice, en un kilómetro a la derecha, por acá están las huellas, me meto las huellas y me atollo. Saqué mi lamba nomás, empecé a tirar más lambas, las manos llenas de ampollas y el señor este Capillay, el papá estaba atrás mío porque me estaba siguiendo y al toque lo sacamos a él y ya salimos. Pero es así, si no hay este espíritu de colaboración y eso, de verdad que sería bien complicado. Hay gente que corre así nomás. No, pero ya al final los que quedan, todos quedamos a sobrevivir. Es una carrera tan espectacular que si no ayudas a alguien, ya eres... Sacan los 25 o 30 primeros que están siempre pensando en la general y después para atrás, chileno, chino, peruano, argentino, alemán, ruso, no, etc. Porque es una camaradería, es una carrera muy simpática. O sea, la camaradería que se da porque al final todos acampamos en el mismo sitio, todos comemos la misma comida, todos estamos juntos, excepto los de punta de nuevo, pero todos los demás nos llegamos a conocer y viene el próximo Acar, va a venir el 2016 y nos vamos a encontrar y todos nos vamos a saludar con un abrazo y cómo va este año. Vamos a competir entre nosotros porque todos le queremos, yo le quiero ganar a él, él me quiere ganar a mí, al otro. O sea, todo es eso. Pero con mucho respeto y con mucho cariño porque además, ¿sabes qué? Él me ayuda hoy, yo lo digo mañana, el tercero, o sea, y así va a ser el Acar. Bueno, lamentablemente nos ganó el tiempo. Hubiéramos querido seguir conversando y escuchando estas anécdotas interminables. Lo único que quiero terminar diciendo es al gobierno peruano, por favor, tiene que pasar el Acar por el Perú en el 2016. Todos nos unimos a tu pedido, Quique. Es imposible que no... ¿Cómo no vas a perder un evento así? No más aún con la predisposición que tiene la ASO de traer el evento acá. Que ellos quieren venir, pues. Quieren venir. Hay que volarles brazos a la señora ministra. Yo tengo fe, no sé por qué. Además quieren llevarlo hasta Ecuador. Hasta Colombia. Todo el Perú. Todo el Perú. Todo el Perú de sur al norte. Sería increíble. Yo tengo fe, ¿ah? Yo creo que... Me atrevería en hacer una apuesta. Yo creo que el Acar llega. Yo creo que esta vez el presidente Ollanta va a tomar la decisión y no la ministra. Sí, claro. Eso tiene que ser así. Eso tiene que ser. Y los competidores, les encanta el Perú porque la dificultad es en que es muy técnico, es bonito, es un manejo difícil, pero por técnico no porque te palean por calor o porque te meten por piedra, sino porque hacemos dunas. Es manejo lindo. Y esa es la dificultad del Perú que a todos les gusta. Bueno, como dije, lamentablemente se acabó el tiempo. Les agradezco mucho que hayan venido al programa. Tendremos otra oportunidad de asistarnos de todas maneras. Y felicitaciones, felicitaciones a sus apiciadores, a todos. Felicitaciones a Mini también. Me metió creo que en 12 primeros puestos a 7 carros. A Toyota, que siempre es la primera picape en llegar a la meta, llegó segundo, estuvo ahí esperando que se quede la tía. No fue así. Será para el próximo año. Bueno, ahora nos vamos a unos consejos y regresamos con la despedida del programa. Gracias otra vez.